Esto se coge, oh corta cadena, vale para mí Hola colegas y sexy, yo soy Rafiti y bienvenidos a un gameplay de Resident Evil 7 Y este es una demo que ha salido de este juego, que creo que el juego no va a ser así exactamente Pero es un juego de miedo y estoy con este hombre aquí, para que yo no te da tanto temor y panico a la vez Y aquí comenzamos este juego, voy a subir mi primer, bueno mi primer no, uno de los únicos vídeos que subí de miedo al canal Espero que os guste, vamos a intentar pasar miedo, aunque yo no suelo pasarlo y le digo bastante Espero que os guste y que lo disfrutéis, estoy aquí con Zune que está aquí como siempre, que está haciendo retejaquillos Que hay que concentrarnos en el miedo, en el ambiente Si veo que este vídeo supera 2500 likes en dos días, voy a subir también más vídeos de miedo aparte de Dragon Ball Porque si tú estás viendo este vídeo hoy también has tenido Dragon Ball hoy, así que muy atento A ver, el primer susto que ha habido es que la cámara casi se cae, por algo es Vamos a comenzar aquí a jugar, voy a dar un poquito más de volumen Estamos en una caza, no sé qué hago aquí, me acabo de levantar el suelo Oye, gráficamente, míralo Uy, mira la pareja Es que no sé cómo va, lo acabo de probar ahora mismo Y a ver qué tal, pero un momento voy a esperar a ver Dios Dios Ya continuo, continuamos desde aquí Aquí hay una pareja muy bonita, ¿qué nombre le ponemos a Zozo? Antonio, dice No Dice que salgamos de la casa, a ver qué hay por aquí No, es que no lo he probado, no sé cómo van los controles Y nada, es el PT de toda la vida, tío Es el PT, Resident Evil 7 va a ser el PT El PT este que salió, pero es una versión de Resident Evil No tiene ninguna cinta de vídeo Vale, cuando cogemos una cinta de vídeo Mira, rápidas Hay que tocar esto seguro Falta un fusible Falta un fusible, no hay nada Vamos a darle más volumen Oye, gráficamente me gusta, me pone mucho Vamos a darle el volumen a tope, chicos Si escucháis doble es porque Ahora, ahora Es que se va a escuchar doble, tío La maldita locura Vamos a abrir la puerta, un poco centeanos a mí lentamente Ya te pillamos un poquito ¡Eh! 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 Y yo Yo quiero la escoba Yo soy este mío, el palo en la mano, ¿sabes? ¡Eh! ¡Yo! ¡Abre la puerta! La rafa, ¿qué haces? Ahí he abrido la puerta Puñetazo No sé si puedo salir por aquí tranquilamente Mira, ¿puedo correr? ¡Eh! ¡Eh! ¡No me veo! ¡Tapicelado de peo! ¡Tapicelado de peo! ¡Tapicelado de peo! ¡Tapicelado de peo! ¡Soy más increíble! Yo soy... A ver, por aquí hay que hay ¡Eh! Aquí hay ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Qué susto, eh! ¡Impresionante! De verdad tenía muchas ganas de jugar a esta demo Y evidentemente no voy a tirar el canal ¿Te has tirado un pedo? ¡No! Es que se nos fluja en la cama ¡Jajajaja! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pero este gameplay de miedo es! Ahí vamos, a mirar para allá Ahí hay un corcho ¡Uh! Ahí hay algo, ¿verdad? ¡Es que no hay nada, tío! ¡Mira el Lenderman! ¿El Lenderman, que hará qué? Me escucha un porrazo O mi persona se le ha pegado Y a Rafa me estoy mareando Tranquilo ¿Dedo? ¿Dedo falso? ¿Para qué vas a pillar un dedo falso? De un maniquí ¿Para qué lo quieres? Inventario, dedo falso Parte de un maniquí hecha de plástico ¿Vale? ¿Y para qué quiero yo un dedo falso? Ah, esto es una llave, tío Es una llave Tiene toda la pinta Hostia, me la he montado a hacer una serie de juegos de miedo así, ¿eh? En el canal, ¿verdad? Haría falta... Sería gracioso hacer una serie así de juegos de miedo, ¿eh? En el canal, la verdad Sinceramente Me haría en plan ahí, con su tensión Yo me hacía un bocadillo aquí La verdad Ahí por aquí Si la gente lo apoya Me asusto ¡Eh! ¡Es que madre mía! ¡Saca ahí una lata! ¡Saca ahí una lata! Pero, fíjate Yo no sé por qué Pero este hombre se ha olvidado Sacar la comida de aquí Ha dejado toda la comida podguía en la nevera Eso tiene que oler una peste que no vea Después hay que limpiarlo Y yo, tío, qué guarro son ¿Cuervo en el microondas? Pero si se acaba de escuchar un porrazo aquí Mira el cucaracha Yo me las como, tío Ahí hay una botella Yo me las como Vamos a dejar que descanse en paz, coño Ahí está Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, el grifo ¿Para qué abre el grifo? Si va a salir mierda Ah, pues no, no sale nada Impresión... ¡Pero si lo ha cerrado! No entiendo a este muchacho Aquí me ha puesto... Vuelve a abrirlo No me deja Está cansado, ¿sabes? Hay que más ir por aquí No te he escuchado ruido, pero... Da igual No, eso eres tú, a lo menos tirando cosas O sea que mi personaje está gordo A ver, para No hay sonido Para No hay sonido, no hay nada por ahí No hay sonido No sé qué hay por aquí Ahí va a abrir la verdad Está cerrado con una cadena ¡Pero está todo cerrado! Espérate, si está cerrado con una cadena Yo tengo una idea Si esto lo puedo utilizar Utilizar Pero úsalo, si esto tiene un dedo y lo puede abrir No, ahí no tiene que ser ¿Pero cómo que no? Mira la telaraña, Spiderman ¿Por qué se pisa en la telaraña? ¡Eh! ¡Yo! Ves, escucha ruido, tío Que... El crack del suelo El crack Soy un crack Uf, ahí va a salir una... Mano Me ha asustado, eh A mí me ha dado mucha atención ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué asco! Esto se coge ¡Oh, corta cadena! ¡Ay! Vale, tío, se ha caído Arriba, arriba Mírame arriba ¡Vamos! Se ha caído Estaba haciendo parkour ahí, seguro Es que no, tío, también Yo me he ido a la casa ¿Ya te di ahí? ¡Me estás diciendo que tú no eres capaz de partir el cristal para salir de aquí! ¡Venga! Lo parto yo saliendo de casa a casa por cojonado No, anda ni yo no Me vas a ver esto ¿Esto qué es, tío? ¿Cadabre? No... No, son... Cuerpos de vacas Sí, cuerpos de vacas, tío ¿Y el muñeco dónde es? ¿Cómo ha caído de ahí el muñeco? Pues ahí arriba estaría Estaba haciendo parkour, continuamos Y ahora, chicos, no sé Estoy muy concentrados en el gameplay Normalmente, como no se usan juegos de miedo Esto me concentra muchísimo ¡No da susto! No da susto Pero esto no se puede utilizar Usar ¿Cómo que no? Pero, ¿cómo que no? Si estamos aquí para abrir esto Ahora sí Ahora sí Hay que hacer más listo Es que... impresionante No da susto Pero esto que va a leer Resident Evil Aquí no hay una cinta Ah, a verla Vídeo de la casa abandonada A ver, este chaval se la... El personaje este se la juega de una manera que te cagas en plan... No, esto es la intro seguro Ahora te dejará ver la peli y... Toda la doctrina No va de susto Ya verá que no hay susto Yo creo que tampoco Si hay un vídeo porno, tío En plan... Son unos guarros y... Los tíos se graban porno en la casa Eso no se oyo Ahí ya no se oyo Ahí ya no se oyo Si o tú, tío Va estando por delante Pa, pa, pelando la vida La película La película, la película Esto sonido no se escuchaba antes Mira, han arrojado todas las paredes Qué gente más malvada ¿A Rafa tienen miedo? Voy a tener miedo ¿Y el vídeo es nuevo? El vídeo es nuevo, mira No tiene polvo, eh Esto es verdad Play Yo Te has abandonado, eh Esto da mal yuyuyo Oye, empiezan... ¡Gameplay! Es un muerto Ah, que me puedo mover Ah, que me puedo mover Ese no hace doblar, eh Ese no dobla las cosas ¿Ahora qué? No, ¿Ahora qué? A mí no empuje, eh Deben ir a traer ellos, ¿verdad? No, van a entrar a la casa y... No sé qué tienes que hacer tú No, tira, seguro Haciendo por culo, amigo Y ha explorado todo eso y ellos van ahí así... Esto es nuevo Está guapo, está guapo ¿Qué hay aquí? Sinceramente me está gustando muchísimo Si sabes este juego lo voy a traer seguramente al canal Porque esto, esto mola, tío Tú eres el cámara, así que... Ahí está Si Vamos Mira las bolillas de medio kilo Como la que vino a la casa Pero abre la puerta Le ha atravesado la bolilla ¿En serio? Madre mía aquí Arnold Schwarzenegger Después de ti ha mirado para allá Venga, hasta luego ¡Saludo! Yo me pondría a saludar Tenemos que ir a una casa abandona aquí en Madrid Que lo haría un montón Si, humo ¿Quieres mover para allá? Ahí estoy lento, eh ¿Soy enano o qué pasa aquí? Yo era un anchor, ¿sabes? Me cago en todo ¿Qué es eso? Nada Estamos concentrados ¿Qué es la historia, André? Abandona la farmhouse, perdida la familia Y todos los precios respetados Lo usual ¿Qué es normal? ¿Esto es normal? ¿Tonto? ¿Cuánto tiempo has dicho que este lugar ha sido abandonado? Tres años No te engañado No te engañado ¿Donde? A esto Oh, yo no No te engañado Uff, si la gente te ha quedado no regresar ¡Eh, eh, eh! Aquí tiene que estar el caimán No, los cuervos, el caimán Tíralo, sigue allí Lleva 3 años ahí metido Ya te va a abrir las cosas Aquí cabía mierda de todos lados Ahí las bolsas Hostia ¿Sabes por qué? Porque las bolsas somos nosotros Son esos dos Dios, te quedé conmigo Yo quiero que te maten, mira deja para que te maten ¿En serio ya? Yo quiero que lo maten Nada, va a aparecer de pronto diciendo algo No, está muerto Yo quiero que lo maten ¿Pero dónde se ha metido? ¿Por aquí hay yo antes? ¿Ha hecho pa' que ya ha hecho? ¡Muévete ya, hombre! Que vez no te... ¡Oh! ¡Pero si va tarde, tranquilo! ¿Hay espíritu? Sí Son nuevos Son nuevos Resident Evil, eh Porter Gay ¿Cómo me pega a ti? Adiós No, 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 no Me la iba a jugar, me la iba a jugar, eh Ya está, ya no está A ver, a ver, hasta cuando va A ver, a ver, ¿a dónde es la palma? Te va a mandar arriba, ¿a que sí? Seguro ¿Cuánto poco se ha? La tele ¿Has escuchado? Por la puerta, por la puerta, por la puerta, por la puerta Por la puerta Esto es un mazoca, eh Sí, mazoca, eh ¡Mira la mano! ¡Huea! ¡Morri gente! ¡Mir! 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 ¡Y yo! Y si me aparece por ahí, a ti me da... Ahí sí me hubiera pego un susto A este se lo van a llevar de golpe, verdad Ya ves, eso molaría un montón Ahí es la derecha ¡Mir! Yo lo estoy grabando de fondo Voy a cerrar la puerta, ¿la puedo cerrar? Ojalá hubiera aparecido aquí algo ya, te voy a ir a pegar un susto He estado escuchando cosas, yo no me voy a... La chimenea, hueva, hueva Es que se lo van a reventar A enfocarlo bien ¿Me puedo agachar? ¿Y yo? Un pasadizo secreto Me cojo puertas Agachate Yo sería más rápido, mola, me está gustando un montón Si no comento mucho, de verdad que lo siento es que quiero concentrarme en el video, en el gameplay El tío da por eso de que el tío se ha metido ahí Mira que culo más feo tiene tío, tiene culo de bolsa O sea que el tío ha venido por aquí, por huevo No te va, no te va, no te va Fuf Como está grabando Es verdad como está grabando Tiene estrés en mano No va a necesitar un plano Verá tú Así que tú primero ¿Cómo que yo primero hijo de puta? Arriba lo van a reventar Mira arriba A ver si lo matan Baja Yo verá tú A ver si va a tortearte No No, 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 hasta que yo no explore no se va a mover ahí Ah que tienes que explorar Claro Pero igual no se va a hacer la blanqueada ¡Ay que susto! No No, 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 eso está montando Está tranquilo ahí Mira, mira, mira Uf ¿Con qué está hablando esto? ¡Dios que has metido el tubo! ¡Mira! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! 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 ¡Dios, tío! Algo mal habrá hecho Está claro ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le va para arriba? Un asesino Un asesino, un asesino Es un asesino toda la vida ¡Hostia! ¡Ah! ¡Nosotros somos el de arriba entonces! ¡Claro! El que se ha despertado ¡No! El de arriba O a lo mejor te ha pegado un golpe o lo que sea No sé Mira, voy a estrellarte contra las piedras ¡Pero bueno que agresividad! Me han dicho que me hace así de repente Yo voy y para arriba me la voy a jugar ¡No, no, no! Espera, el pasadizo ¿El pasadizo? ¿Que era en la chimenea? Sí, tocando aquí Pero yo quiero subir por la jalera, tío Yo quiero subir por la jalera Hay como dos finales de leído Así que no sé ¿Me la juego por aquí? No creo que la demo termine aquí No creo, no creo ¿Ha visto qué tortazo le he metido a eso? Estoy petado ¡Está guapo, eh! Me está gustando muchísimo ¿Y tú? A mí no me gusta porque me da miedo ¿Te da miedo de verdad? Llave de la puerta trasera ¿Qué pu...? ¿La de la luz? Sí, me voy a hacer como si no fuera ¿Me voy a ver qué pasa? Algo puede... algo tiene que pasar Si me voy... me voy para la... La puerta de la luz No creo que me deje salir Es que no creo que me deje salir ¡Ooooooooooooooooooooooooooo! ¡Ooooooooooooooooo! ¡Pero ya está! ¡Se me ha puesto los pelos de punta! ¡Se me ha puesto los pelos de punta! ¡Se me ha puesto los pelos de punta! ¡Yo me voy a tomar por culo! ¡Cocéis por culo! ¡Adiós! ¡Tío, déjame la lata! ¿Qué estás? ¿Termblando tú? Eh... no... Soy yo que estoy nervioso Muero, aquí muero, guardo ¡Oh! ¡Me ha asustado! ¡Me ha asustado! ¡Está guapísimo aquí! ¡Me encanta! Aquí la vas a armar A la derecha Vamos a abrirla ¡Ese día! Muero, 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 muero ¡Oh! ¡Era un viejo, tío! ¡Era un viejo, tío! ¡Y aquí no acaba la demo! ¡Ah, que están los dos vivos! ¡Ah, sí! ¡Subimos! ¡Pero está la cinta! ¡No! ¡No! ¡Tiene teta, eh! ¡Oh! ¡Pero esto que tiene zombis! ¡Una zombi! ¡No! ¡Le ha pegado una puñalad! ¡Qué zombi es! ¡Juegazo! Esto es un juegazo O sea, si el juego realmente es así Es como el PT O sea, es un 10 O sea, mola, mola O sea... No tiene nada de Resident Evil No tiene nada que ver Pero mola Pero ahora para el embajador La puta hostia La hostia O sea, este juego Os lo voy a traer al canal Sí o sí ¡Como mola! Eh... Vamos a darle una oportunidad más, chicos Si llegamos a 2500 like para mañana Eh... Al día siguiente o al otro Intentamos hacer otro final Porque hay más de un final en este juego Hemos hecho el final ¡Cagao! ¡Huir de aquí! Me ha encantado ¿Tú qué opinas, tío? A mí que me da miedo Está guapo, tío Está guapísimo Y va con la iluminación así En plan de... de noche Chicos Apoyadla a tope Siento no haber comentado tan efusivo Pero es que estaba tan concentrado en el juego Es que ha molado que te cagas, eh Me lo esperaba mucho peor Y me ha gustado lo que he jugado No tiene nada de Resident Evil como todos los de siempre Pero... Me ha encantado Si os ha gustado, apoyadla a tope Y... Si veo que os gusta un montón Eh... mañana o al día siguiente Intento hacer la segunda parte de... El segundo final Que hay más de un final en este juego Así que muy atentos Espero que hayáis disfrutado Que os habéis cagado de miedo como yo Eh... Bueno, yo no, un poquito Un susto, ¿verdad? Este me asusta No me cae un cuchillo por este que me asusta ¡Nos vemos el siguiente vídeo! Espero que hayáis disfrutado Hoy he vestido también un vídeo de Dragon Ball Y... ¡Mola! Es que esto mola Me ha encantado Estoy muy ilusionado Y muchas ganas de que salga este juego, la verdad Pero hay que esperar medio año ¡Nos vemos el siguiente vídeo! Gracias por todo Y ya sabéis... 2.000 o 2.500 le hagan a menos Y mañana o al día siguiente subo El otro final de este juego ¡Voy a Resident Evil 7! ¡Me cago en la leche! Y Goku... ¡Goku! ¡Uuuh!